Alcaldía de San Pedro de los Milagros, juntos construimos el cambio. También actividad física en familia. Vamos a iniciar con la fase 1, que es la del calentamiento. ¿Listo? ¿Listo, Vale? ¿Listo, dañadora? Valeria va a empezar a hacer esto. Y dañadora va a dejar quiesitos, quietos. El adulto mayor debe evitar el impacto, entonces no va a saltar. Va a dejar rodillitas quietas, como en posición como si se fuera a sentar, y puños al frente. Muy bien, puñitos rápidos. Cada ejercicio lo van a hacer durante un minuto. Siguiente ejercicio de calentamiento. El niño o el joven puede realizar tijera, vale, realizando tijera. Y el adulto mayor lo va a hacer en balanceo, despacio, evitando el impacto. El ejercicio lo van a realizar durante un minuto. Y el otro ejercicio de calentamiento es realizar una marcha, con el tronco bien erguido y con abdomen contraído, y realizando balanceo de los brazos. El ejercicio lo realizamos durante un minuto. Para la segunda fase, que es la fase de fortalecimiento, vamos a trabajar un poquito. Para el adulto mayor, fortalecimiento de cuádrucel. Y para el niño o para el joven, vamos a trabajar un poquito de ejercicios aeróbicos. Vale, vas a pasar por debajo de la abuela. Pasas corriendo. El adulto mayor realiza una sentadilla y vuelve el joven a pasar por debajo. ¿Cuántas veces vamos a realizar este ejercicio? Diez vecescitas. Ahora vamos a realizar un ejercicio de fortalecimiento de miembros inferiores, tanto para el niño como para el adulto mayor. Se van a tomar de los brazos, van a llevar la cadera hacia atrás, realizando una sentadilla. Bajo y subo. Uno. Recuerden que cada ejercicio se hace a tolerancia, hasta donde sean capaces de bajar. Importante, tirar bien la cadera hacia atrás, que la rodilla no sobrepase la punta del pie. Este ejercicio lo realizan por diez vecescitas. Ahora vamos a trabajar un ejercicio que es un poquito aeróbico. Van a colocar de guía, sean unas sillas o sea unos balones, algo que les marque la guía. El adulto mayor se va a encontrar en un extremo y el niño en el otro extremo. A la cuenta de tres, van a desplazar lateralmente, tocan la silla y me voy hacia el otro lado. ¿Listo? ¿Le doy mi Valeria? ¿Listo? A la cuenta de tres. Un, dos, tres. Vamos. Toco la silla y me devuelvo hacia el otro lado. Me devuelvo. Este ejercicio lo vamos a realizar por diez vecescitas. Listo. Y ya para finalizar vamos a trabajar coordinación y también fortalecimiento del cuadro. Este músculo hay acá que es bien importante que los adultos mayores lo tengan activo y bien fortalecido. Vale. Vuelta, mirando acá a la abuela. Te vas a hacer una sentadilla, subes y tiras el balón. ¿Listo? Bajo, subo, tiro balón. Bajo, subo, tiro balón. Este ejercicio lo vamos a realizar diez vecescitas. Los cuatro ejercicios que acabamos de realizar los pueden repetir cuatro veces más, cada uno realizándolo de diez a doce repeticiones. Todo depende de la tolerancia de cada adulto. ¿Cómo se sintieron que la actividad finalizamos? Muy bien, fácil. Y lo más importante es que podemos interactuar en familia. Ahora vamos para la última fase que es la de estinamientos, que es muy importante. Vamos a entrelazar las manitos, volteamos los brazos y vamos hacia arriba, bien, 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 bien. Lo más que puedan estirar. Y van a contar hasta dos. Ahora vamos al frente, tirando la cadera hacia atrás, que sientan que estiran toda la parte posterior de la pierna. Vamos a apuntar hasta dos. Vamos abajo. Recuerden que cada ejercicio es a tolerancia. Apuntamos hasta dos. Vamos a abrir las piernas, vamos a separarlas, estirar mano derecha. Y nos vamos hacia el lado derecho como si nos estuvieran halando. Bien estiraditos. Vamos a contar hasta doce. Cambio izquierdo. Igual, cuento hasta doce. Pie derecho adelante, izquierdo atrás. Voy a doblar la rodilla de adelante. La de atrás la dejo bien estirada. Abdomen contraído y saco pecho. Cuento hasta doce. Y realizo el cambio. Izquierdo adelante. Cuento hasta doce. Vamos a tomar aire profundo por la nariz. Y vuelto despacio por la boca. Tomo aire profundo por la nariz. Y otro espacio por la boca. Recuerden que es muy importante cuando realicen la rutina de ejercicios estar con ropa muy cómoda y tener una buena hidratación. Valeria, doña Dora, muchas gracias por acercarme a la invitación. Espero estén muy juiciosos en sus hogares realizando las rutinas de ejercicio. Y lo más importante, integrando a todos los familiares. Muchas gracias. Una felicidad. Chao. Gracias. 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 Gracias.